Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre suma y recta de fracciones y vamos a utilizar el método simple para hacer esta suma y recta de fracciones. ¿Cuál es el método simple? En el cual los denominadores se van a multiplicar, si es que son distintos. Si no, se mantienen tal cual. Veámoslo en estos ejercicios que tenemos acá. Empecemos. Dice 5 doceavos más 11 doceavos. Cuando tú tienes dos fracciones que estás sumando o restando y tienen el mismo denominador, aquí me refiero con denominador, me refiero al doce que está acá abajo, el denominador que está abajo, el de arriba es el numerador. Tienen el mismo número abajo, tú lo que tienes que hacer es simple, lo mantienes tal cual, doce como denominador. Y lo que tú haces arriba es decir 5 más 11, así de simple, 5 más 11. ¿Ok? Entonces 5 más 11, eso es 16 sobre 12 y eso está listo. Te puede pedir tu profesor o profesora que simplifiquen la fracción, aunque la entregues en su manera más reducida. Eso lo haremos al final, ¿ya? Vamos a las siguientes dos fracciones que se están sumando también, pero en este caso tienen distinto denominador, ¿ya? Distinto denominador. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, hay dos formas. Usar mínimo como múltiplo, que lo veremos en la siguiente clase, ¿ya? O simplemente multiplicar dichos denominadores. ¿Cómo lo hacemos? 2 por 5. Vamos a poner acá abajo 2 por 5, es decir, el 2 con el 5 se van a multiplicar, se van a multiplicar. Y sabemos que 2 por 5 es 10, 2 por 5 es 10, ¿ya? Y lo que hago ahora es lo siguiente, multiplicación cruzada de 3 por 5, es decir, me queda 3 por 5 más 2 por 1, 2 por 1, de esa manera lo voy a hacer, ¿ya? Y lo que hago ahora es sumar, 3, perdón, multiplicar y luego sumar. 3 por 5 es 15, más 2 por 1, 2, sobre 10. 15 más 2, 17, sobre 10. Listo. De esa manera lo voy a hacer. Entonces te repito, te repito. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer acá? Denominadores se multiplicaban de manera directa, 2 por 5 y me daba como resultado 10. Luego de eso tú multiplicas cruzado, 3 por 5 te da como resultado acá, 3 por 5, que luego es 15. Y después multiplicas 2 por 1, que eso va acá al lado derecho. Y luego desarrollas. Veamos en el tercer y último caso cómo nos quedaría con una recta. De la misma manera, solamente que el más se cambia por un menos. Veamos, primero que todo, denominadores lo multiplicamos. 3 por 4, eso es 12. Luego, ¿qué hago? Multiplico cruzado. 5 por 4, 5 por 4. Menos, porque es una recta, tengo un símbolo de resta en ese caso. ¿Cierto? Ok, y luego digo menos 3 por 3. 3 por 3, porque tengo que hacer la multiplicación hacia el otro lado, como sale ahí. ¿Ya? Entonces, multiplico denominadores, multiplico cruzado, luego cruzado. ¿Ya? Entonces, me queda 5 por 4, eso es 20. Menos 3 por 3, que es 9. 12 sobre 12, y eso es 21, perdón, eso es 11 sobre 12. ¿Ya? Ok, en algunos casos, te va a dar de inmediato una fracción simplificada, y en otros casos vas a tener que simplificarla. Si es que te lo piden, si es que a ti te piden que expreses el resultado en la fracción irreductible o simplificada, tú tienes que hacer lo siguiente, veamos, empecemos con la 16 doceavo. El 16 y el 12 son pares, así que lo vamos a dividir por 2 arriba y dividir por 2 abajo. Se tiene que dividir numerador y denominador por el mismo número. 16 dividido en 2, eso es 8. 12 dividido en 2, eso es 6. Mira, sigue siendo pares de arriba y sigue siendo pares de abajo, así que lo puedo volver a dividir por 2. Eso me da 4 arriba y 3 abajo. Y ahí ya está finalizada. ¿Por qué? Porque no tengo ningún número entero que me divida al 4 y al 3 al mismo tiempo y me dé como resultado un número entero, no decimal. ¿Ya? Listo. La siguiente ya está simplificada. No puedo hacer nada más ahí porque el 17 es un número primo, no tengo con quién dividirlo. ¿Ya? Y la siguiente también ya está simplificada porque el 11 también es un número primo y no tengo con quién dividirlo. ¿Ya? De esa manera es la forma fácil de hacer suma y recta de fracciones, simplemente multiplicando denominadores y luego de eso haciendo la multiplicación cruzada. En la siguiente clase utilizaremos el mínimo como un múltiplo para hacer exactamente las mismas operaciones, pero de una manera un poco distinta. ¿Ya? Dejamos la clase hoy día hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.